Estas en sintonía de tu canal de bendición, Espíritu, Santo y Fuego Aleluya, gloria al Señor, levante esos aplausos con ganas hermano, que no está aplaudiendo un ídolo Está aplaudiendo al Rey que vive por los siglos de los siglos, aleluya Santo es el Señor, no sé, y yo digo bueno Señor, entonces hay mucha gente que está viendo este canal de televisión Porque siempre me dicen, ay usted es la que está en Espíritu Santo y Fuego Gloria a Dios, pues armados es terrible perder su privacidad, pero así es esto, que Dios nos ayude, amén Que Dios nos ayude, gloria al Señor, así que en esta noche amados hermanos, ya está aquí el Pastor Jorge Gutiérrez Él va a estar predicando la palabra de Dios esta noche, así que abra su corazón, abra su mente Gloria a Dios, no permita que nadie lo perturbe Si el de al lado le va a estar hablando, dígale cállate la boca o me voy a quitar de aquí ¿Me oyó hermano? Porque si no, nunca vamos a dejar ese vicio Así que si me está hablando, espérate un momentito, déjame oír, amén No permita que lo perturben porque tal vez esa era la palabra para usted y el diablo se la va a robar Por estarle poniendo oído al vecino, así que deje que Dios le hable esta noche, gloria a Dios Aleluya, Dios les bendiga amados hermanos Cuanto le da un aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores A su nombre Bueno, saludamos a todos los hermanos que nos ven a través del canal 32.5 a todo el Valle Central Estamos en vivo en esta noche desde la ciudad de Fresno, la 915 East Belmont Avenue 915 East Belmont Avenue Y usted también puede ser parte de este canal Enviando su colaboración mensual Para que este canal continúe al aire, gloria al Señor Y en esta noche pues vamos a entrar en un mensaje Quizás no muy largo Pero vamos a estudiar hoy la Biblia un poco, amén Dicen amén ¿Cuánto trajeron Biblia? Amén, gloria al Señor Bueno, aquí nos faltan unas cuantos hermanitos Pero esperamos que ya mañana se incorporen los demás Gloria al Señor Mañana servicio juvenil Este sábado, el primer sábado de cada mes Vamos a estar con los jóvenes dándole participación Van a ver cantos, van a ver especiales para la juventud Mañana, testimonio Y nos va a estar predicando una jovencita Una hermana que es líder de la iglesia de Ridley Amén Vamos a estar predicando la hermana Marillita Gloria al Señor Así que no se lo vayan a perder Es el primer mensaje que va a predicar la hermana Amén Así que no se lo vayan a perder por nada del mundo Gloria al Señor ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria a Dios Bueno, vámonos a la Biblia Al libro de San Lucas San Lucas capítulo 17 Verso 32 Verso 32 Un mensaje No muy largo Un mensaje Hoy nos vamos a ir temprano Bueno, es lo que decimos a veces, ¿verdad? Pero cuando Dios toma el control, pues Es el Señor el que agarra, ¿verdad? El asunto Y ya ese no es problema mío ¿Cuántos alaban a Dios? Ya cuando Dios se mete en el asunto Amén Las cosas cambian Bendito sea Dios Lo tenemos, amados hermanos Capítulo 17 Del libro de San Lucas Dice la palabra de Dios Honrando al Padre, al Hijo Y al Espíritu Santo Y fuego Acordaos de la mujer de Lot Amén Ahí está Ahí está el mensaje ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya Que yo sabía que se iban a quedar sorprendidos algunos Amén Acordaos De la mujer de Lot ¿Cómo la ven desde ahí? Padre, te damos gracias en esta noche Por tu palabra que es hermosa Es bendita Y es poderosa, Señor A ti sea la gloria, la honra El poder y el imperio por todos los siglos De los siglos Y el pueblo de Dios dice Amén Y amén Aleluya Vamos a hablar un poco De esta palabra Y esta palabra Es una ordenanza Es un mandato Imagínese usted ¿Qué le parece? Acordaos De la mujer de Lot ¿Cuántos se acuerdan de la mujer de Lot? Algunos se acuerdan Algunos se imaginan Algunos han oído un poco ¿Qué pasó con la mujer de Lot? Y en esta parte donde Jesús está hablando Es el mismo Señor que está hablando Jesús Amén Está hablando en un contexto Amados hermanos De los juicios que van a venir a la tierra Cuando el Señor levante a su pueblo A su iglesia Alabado sea el nombre de Dios ¿Me están oyendo? Vienen juicios tremendo Cuando Cristo levante a su pueblo Amados hermanos Amigos que nos escuchan Este mensaje quizás no va a ser muy largo Pero La Biblia enseña De que la venida de Cristo Está pronto a la tierra Bendito sea Dios Y Dios nos está trayendo una advertencia A todo ser humano Aleluya Y sobre todo a los que son cristianos Alaba que no es de palo A los que son hijos de Dios A los que están sirviendo a Cristo Aquellos que ya pusieron su mano en el anado Alabado sea Dios A su nombre sea la gloria Y el mensaje se va a titular No mires para atrás No mires Para atrás Alaba que no es de palo Aleluya ¿Qué fue lo que hizo la mujer de Lot? Aleluya Vamos a ir A Génesis capítulo 17 Perdón 19 17 Génesis Génesis 19 17 Para que entremos Y los que no conocen esta historia Allá en su casita Lo puedan leer también Génesis 19 17 Al 26 Aquí la palabra de Dios Nos está hablando De que habían dos ángeles O ángeles del Señor ¿Verdad? Que le estaban hablando A Lot En el momento En que Dios había determinado El juicio Para Sodoma y Gomorra Escuche bien esto Dice aquí Verso 17 Vamos a leerlo del 15 Para que usted vea aquí Y al rayar el alba Los ángeles daban prisa A Lot Diciendo Levántate Toma tu mujer Y tus dos hijas Que se hallan aquí Para que no perezcas En el castigo De la ciudad Y deteniéndose Él Los varones Hacieron De su mano O sea Lo agarraron ¿Verdad? De su mano Imagino que jalándolo Para sacarlo Para sacarlo del pueblo Y de la mano De su mujer Y de las manos De sus dos hijas Según La misericordia De Jehová Para con él O sea Para con la familia De Lot Y lo sacaron Y lo pusieron Fuera De la ciudad Y cuando los hubieron Llevado fuera Dijeron Escapa Por tu vida No mires Atrás de ti Ni pares En toda esta llanura Escapa Al monte No sea Que perezcas Pero Lot Les dijo No Yo os ruego Señores míos Y aquí Ahora He hallado Ha hallado Vuestro siervo Gracia En vuestros ojos Y habéis Engrandecido Vuestra misericordia Que habéis Hecho conmigo Dándome la vida Mas yo No podré Escapar Al monte No sea Que me alcance El mal Y muera Y aquí Ahora estás Esta ciudad Está cerca Para huir allá La cual es pequeña Dejadme Escapar Ahora allá No es ella Pequeña Y salvaré Mi vida Dice Y le respondió He aquí He recibido También tu súplica Los ángeles Le respondieron Sobre esto Y no destruiré La ciudad De que has Hablado Date prisa Escápate Allá Porque nada Podré hacer Hasta que Hayas llegado Allí Por eso Fue llamado Aquel lugar El nombre De la ciudad Soar Amén El sol salía Sobre la tierra Cuando lo llegó A Soar Entonces Jehová Hizo llover Que Sobre Dice sobre Sodoma y Gomorra Azufre Y fuego De parte De Jehová Desde los cielos Y destruyó Las ciudades Y toda Aquella llanura Con todos Los moradores De aquellas ciudades Y el fruto De la tierra Aquí viene Ahora el asunto Con la mujer De Lot Para que usted Se acuerde Amén Entonces Diga Como dice ahí Entonces La mujer De Lot Miró atrás A espalda Del marido Del Lot ¿Verdad? ¿Y qué más dice? Y se volvió Estatua De sal ¿Qué cosa más tremenda? Esta es una historia Amados hermanos Que debe Cada uno de nosotros Hacernos entender En el peligro En que estamos Porque esta palabra Es para los creyentes Dígale que está a su lado Esta palabra es para ti Dígale que está a su lado Dígale que está a su izquierda Y al que está a su derecha Dígale que esta palabra Es para ti también Es para ti también Amén No mires para atrás Amén Pudiéramos llamarle también Acuérdate de la mujer De Lot Amados hermanos Este asunto De no mires para atrás Está hablando directamente A ti y a mí Ahora que usted y yo Hemos Conocido el evangelio Que hemos entrado En el camino verdadero ¿Me están oyendo? De no mirar para atrás Significa De que usted No quiera volver A las cosas que hacía antes Mira que silencio Ahora si ya se fue la men Aleluya No volteemos Para hacer lo malo Que hacíamos antes Porque muchas ocasiones Llega el desánimo Llega el diablo Con su trabajo Que muchas veces Prevalece Contra los cristianos El diablo tiene un trabajo A diario bien tremendo Para poner tentación Para poner tropiezo Para meterte la pata Y que caigas ¿Me están oyendo? Y muchas veces Lo logra el diablo El señor lo reprenda Diga que el señor Lo reprenda Lo logra Porque muchas veces Nosotros nos dejamos ¿Me estoy oyendo? Nosotros dejamos Que el diablo Haga lo que Le da la gana Contra nosotros Aló Nosotros tenemos Dos enemigos El yo Diga yo Yo soy mi primer enemigo Y después el diablo La carne tuya La carne Mía Es mi enemigo Y después el diablo Después de la carne Es el diablo ¿Me está oyendo? Por eso es que Dios Amados hermanos Nos advierte A través de la historia De la mujer Del otro ¿Qué es lo que Esta mujer Amados hermanos Tenía en su corazón? ¿Qué es lo que Ella estaba Anhelando De allá De Sodoma Y de Gomorra ¿Qué es lo que Ella quería De esas ciudades? ¿Me están oyendo? ¿Qué tanto Había dejado Como para poder Perder su vida? Déjeme decirle Que no la perdió Solamente Porque se volvió Estatua de sal Porque amados hermanos Después de la muerte Es la verdadera vida La que viene La vida Que permanece Para siempre Y eso puede ser Que usted muera En Cristo Se va para el cielo Y para siempre Va a estar con el Señor Pero si muere En pecado Su alma Estará quemándose Por miles De millones De años Sin parar ¿Me está oyendo? Y esto no es juego Amados hermanos El diablo No está jugando Y déjame decirte Que Dios Tampoco está jugando Contra ti Dios te está Advirtiendo Día tras día Que no te vuelvas Atrás Que no voltees Para atrás Que no vayas De vuelta al mundo Que no vayas De vuelta a Egipto Que no vayas De vuelta para Sodoma Y Gomorra Alabado sea el nombre De Dios Permanece en Cristo Alabado sea Dios Tiembla quien tiembla Caiga quien caiga A tu alrededor Caerán mil Y a tu diestra Diez mil Pero a ti No llegará Dice la palabra Alabado sea el nombre De Dios A ti no llegará Si tú no lo dejas Si tú permaneces En Cristo No llegará el mal Contra ti Alabado sea Dios ¿Me están oyendo? Pueblo Pero la gente Está pensando Que esto es un jueguito La vida cristiana No es un juego La vida cristiana Es algo serio La vida cristiana Tenemos que vivirla En serio Alabado que no es de palo ¿Me estoy oyendo? Esto no es de que Voy a andar Un día en la iglesia Y un día en el mundial No señores Si usted está En Cristo Usted permanezca En Cristo Alabado que no es de palo Si usted está En el Rey de Reyes No se vuelva Para atrás ¿Me estoy oyendo? Mucha gente Van de a poquito Volviendo para atrás Van de a poquito Van como cantinflas Haciéndole así ¿Eh? ¿Cuándo alaban a Dios? Poquito a poco Van volteando para atrás ¿Me están oyendo? Nadie voltea de un solo Ahí van de a poquito a poco Mucha gente Están así En el Evangelio ¿Me está oyendo? El diablo Está acechando Día y noche ¿Me está oyendo pueblo? El diablo Está trabajando Contra ti Contra nosotros Pero usted Tiene que trabajar Contra el diablo Tiene que pelear La buena batalla Tiene que seguir Guerreando No deje de orar No deje de ayunar No deje de buscar El rostro de Dios Alabado sea el nombre Del Señor No deje que el diablo Le quite su corona Alabado sea Dios No deje que otro Tome tu corona Tampoco Me estoy oyendo Porque otro puede tomar Tu corona Hay gente que Amados hermanos Por cualquier cosa Dejan su lugar Donde Dios los ha establecido Y otro toma su corona ¿Me está oyendo? No permita que le quiten su corona Su puesto Su trabajo Su ¿Su qué pastora? Su liderazgo El lugar El lugar El lugar de privilegio Donde Dios le ha dado ¿Me está oyendo? Tenemos que cuidar Lo que Estamos haciendo Valorar Lo que hacemos Para Dios Tenemos que Amados hermanos Ponernos las pilas ¿Eh? Porque entonces De otra manera Y vas de a poquito Dando la vuelta Dando la vuelta Dando la vuelta Hasta que el diablo Te hace ir para el mundo Para atrás ¿Me está oyendo? Hay gente que no quieren Hacer compromisos En la obra de Dios No quieren un liderazgo ¿Por qué? Porque dicen No tengo que andar Más recto delante de Dios Tengo que andar Correctamente Entonces Algunos no quieren andar Correctamente Seguro los amén Porque saben Que Dios le va a demandar Santidad Rectitud Dios le va a demandar Integridad Para con los pastores Para con el ministerio Alaba que no es de palo Dios le va a llamar A cuenta Cuando no estamos Haciendo bien El trabajo de Dios ¿Si o no? Y yo no sé Por qué Cuesta tanto En este valle Hacer esto En las iglesias A los miembros A las personas Yo fui miembro De iglesia Por durante 14 años 13 años En una iglesia Y fui miembro 9 en otra iglesia ¿Me están oyendo? Y yo era una persona Sujeta Sumisa A mis pastores Soy pastor Y todavía Mi pastor Si me llama De allá Y me pega Una regañada Lo acepto Y nunca le alzo La voz Ni tampoco Voy a pelear Contra él Me están oyendo Pueblo de Dios Pero aquí hay gente Que se atreven A alzarle la voz A gritarle A los pastores A calumniar A los pastores Como si fuera Cualquier cosa A faltarle El respeto A los pastores Como si eso Fuera nada Pero dice la Biblia Ya tienen su paga Ya tienen su paga Alabado sea el nombre De Dios ¿Por qué amados hermanos? Porque Dios Va a corregir Al malvado Al maleante Al malo Dios es el que va A tomar venganza De nosotros ¿Me están oyendo? Porque no es cualquier cosa Calumniar a un siervo de Dios Hablar mal de un siervo de Dios Aló Hay gente Que se ocupan De eso aquí Sin temor alguno En este valle central Hay mucha gente Que tiene que convertirse De corazón Al evangelio de Cristo Que están en las iglesias Y no se han acabado De convertir Alaba que no es de palo ¿Me están oyendo? No mires para atrás Dile al que está a tu lado No mires para atrás Bendito sea el nombre de Dios Vamos Dígaselo La esposa de Dios No tomó en serio La orden específica Del ángel En el verso 17 Cuando los vieron Llevado Dice Los hubieron llevado Fueron Afuera Dijeron Escapa por tu vida No mires No mires tras ti Ni pares en toda esta llanura Escapa al monte No sea que perezcas No tomaron en serio Dígale que está a tu lado Toma en serio Esta palabra en esta noche Toma en serio No mires para atrás No mires tras ti ¿Me están oyendo? ¿Usted cree que Dios está jugando? No señores El juicio de Dios llega a tiempo Así como llega la misericordia de Dios Cuando una persona se arrepiente a tiempo Así también el juicio de Dios llega a tiempo No va a llegar antes ni va a llegar después Es cuando Dios lo estipula ¿Me está oyendo? No juguemos A ser cristianos O somos o no somos ¿Me está oyendo? No juegues Con tu salvación No juegues con tu vida Mira que silencio esta noche Bendito sea Dios Pero es que para eso es la palabra de Dios Está bien Para que canalices Para que pienses Para que la cranees Dicen allá en el DF Cranea la carnal Agarra la onda Así hablan allá en el DF Piensa Que cuando Dios manda el juicio No está diciendo Cualquier cosita Se va a cumplir ¿Me están oyendo? Esta mujer de los No agarró en serio El llamado De estos ángeles Por eso Murió ¿Me está oyendo? Es evidente que su corazón Todavía estaba Aferrándose A los placeres de Sodoma Y Gomorra De tal modo De tal modo Que Jesús mismo La está mencionando En Lucas 17 32 ¿Me está oyendo? ¿Cómo estaba ese corazón De esa mujer? Aferrado A los placeres Carnales Aferrado Al dinero Aferrado A las ganancias Aferrado A tanto ganado Que tenían Aferrado Quizás A la gran casa Que tenían A los criados A tanta cosa Que tenían ellos ¿Me está oyendo? Amados hermanos Déjeme decirle una cosa Cuando Cristo Nos trajo a este mundo Desnudo venimos ¿Me está oyendo? Y dice la palabra Y sin duda Cuando nos vayamos De este mundo Nada llevaremos Tampoco Alabados Y a Dios Porque nadie Yo nunca he mirado Que le hayan enterrado A alguien Con candela Con dinero Con oro Con plata Con todos los bienes Que tienen No he mirado Que le han puesto Un sofá El mejor sofá Donde se recostaba Nunca he mirado A alguien Enterrar así He mirado Una caja Simple y sencilla ¿Me está oyendo? Y a los que tienen Dinero Pondrán Una caja más De valor Aló Pero no lo ponen Ni con anillos De oro Ni con dientes Mira hasta los dientes De oro Le sacan a veces Porque si no Se los van a ir A abrir la tumba Y le sacan Todo lo que tiene Alaba a Dios Que no es de palo ¿Me está oyendo? Si ahora hasta Los queman Los incineran La gente De billetes De dinero Los queman Ellas tienen ahí Y lo tiran al mar Algunos Y otros los tienen En la casa De adorno Ahí está Mamá Dicen En la cajita Ahí lo que hay Es pura ceniza Ahí no está la madre O se fue para el cielo O se fue para el infierno Una de las dos cosas Alaba a Dios Que no es de palo Y así Según vivió En esta tierra Vivirá Por la eternidad O en el cielo O en el infierno Porque el juicio De Dios llega Dice la Biblia En hebreos Que al hombre Les da Que muera Una sola vez No muere dos Ni tres Ni siete Como dicen algunos Que los gatos Tienen siete vidas Aló Una vez atropellé Un gato Yo sin querer Yo iba corriendo En una calle Allá en Hiale Allá en Miami Florida Y miro que viene El gato así Y yo iba Y cuando quise frenar Oía por abajo Y salió el gato así Todavía arrastrándose Por allá No se murió Bueno A lo mejor Se murió después Pero De la revolcada esa Quién sabe Si se salvó Me está oyendo Algunos dicen Que los gatos Tienen siete vidas Pero el ser humano Tiene una Hágale así Una sola vida Una sola vida ¿Me está oyendo? Usted tiene una sola oportunidad A algunos Dios le ha dado dos A veces hasta tres Pero eso es Dios Que quiere A veces Con un propósito Hacer algo Con esa persona ¿Me está oyendo? Hemos mirado los casos De tantas personas Que ahora Tenemos como Diez o once personas Que han ido al infierno Han muerto Y Dios los ha traído De vuelta Para que testifiquen Pero eso es otro asunto ¿Me está oyendo? Pero usted y yo Si a Dios le place Darnos una oportunidad más Él la va a dar Pero si él dice Hasta aquí llegaste Hasta aquí llegaste ¿Me está oyendo? Alaba Esto no es cualquier cosa Esto no es cualquier cosa Un niñito agarró Y llegaba A una tienda Y llevaba Un solo Centavo En aquellos tiempos Se compraba Con un centavo Muchas cosas O por lo menos Una ¿Me están oyendo? Y cuando llega ahí Era la hora De cerrar Aunque sea una paleta Valía un centavo En aquellos tiempos Y aquel muchachito Empieza a ver Todos lados Y se paró En la tienda Y empezó a ver Para acá y para allá Y le dice Oye niño Apúrate Le dice Que ya tengo que cerrar Le dice El dueño de la tienda Un momento señor Porque yo solo tengo Un centavo Le dice Y tengo que saber En que lo invierto Alabado sea el nombre de Dios A su nombre Sea la gloria Usted tiene que ser Como ese niño Usted tiene que ver En que invierte Su dinero En que invierte Su alma Su vida Alabado sea Dios Porque la vida Es una sola Alabado sea Dios Usted no tiene dos Ni tres vidas Tiene una 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 Su nombre Pueblo Fuerte el aplauso Al señor Quien vive Y a su nombre El señor Le dijo a la mujer De Loda A través de los ángeles No mires Para atrás No mires Tras ti Una sola oportunidad Le dio Y la desperdició Desperdició Su vida Su momento Su momento De oportunidad Me está oyendo El señor Le dijo A través de los ángeles No mires Tras ti El amor A las cosas Materiales A los bienes Muchas veces A la gente Lo hacen Apartarse de Dios Mucha gente El amor A buscar El dinero El trabajar Día y noche Hay personas Que viven trabajando Hasta dos Tres trabajos Muchas veces Me están oyendo Y están desperdiciando La única vida Que tienen Cuando nosotros No buscamos A Dios Cuando nosotros No nos congregamos Cuando nosotros No leemos la palabra De Dios Cuando nosotros No oramos Estamos desperdiciando Lo que Dios Nos ha dado Alabado sea Dios Dios nos ha dado Una salvación Tan grande Que no la tenemos Que desperdiciar No la tenemos Que descuidar Tenemos que trabajar En ella Arduamente Día y noche Alabado sea Dios Orar Ayunar Buscar el rostro De Dios En todo tiempo Orar sin cesar Decía San Pablo Alabado sea Dios Buscar la presencia De Dios En todo tiempo Para que no Perezcamos Imagínense Que el mismo Señor Dijo Acordaos De la mujer De Lot Queriendo decir Que aquellos Cuyo corazón Están apegados A las cosas Corruptas De este mundo O del sistema Mundial Todas esas personas Que están apegados Al materialismo A las cosas Terrenales A las cosas Mundanales Me está oyendo Todas ese tipo De personas Que viven Una vida Desordenada Buscando Las cosas Materiales Y no a Dios No escaparán De la ira De Dios No escaparán No escaparán No escaparán De la ira De Dios Y la destrucción Que viene Sobre los Impíos Viene una destrucción Sobre los que son Impíos ¿Y quiénes son los que son Impíos? Los que han estado Ya en el evangelio Que han estado En Cristo Pero que viven Una vida doble Viven un evangelio Fácil Viven un evangelio De la prosperidad De buscar Y el llenar Sus bolsas Sus dineros Sus bancos Llenarlo con plata Con dinero Con oro Con todo lo que Tengan que llenar Pero menos Llenan su corazón De la presencia De Dios Esas personas No escaparán Santiago lo dijo Dice Los ricos Aullarán En aquel tiempo Gritarán Y aullarán ¿Quiénes son los que aullan? Los lobos ¿Me están oyendo? ¿Quiénes son los que aullan? Los perros Esos son los que aullan Y los ricos De este mundo Aullarán Dice el apóstol Santiago Alaba a Dios Que no es de palo ¿Por qué van a aullar? Porque su riqueza Su dinero Nada servirá para nada El dinero lo quemarán Como si fuera papel De baño Como si fuera papel Periódico Lo van a quemar Porque no va a servir Dentro de poco No va a servir el dinero Para nada Alaba a Dios A su nombre pueblo Cristo viene Cristo viene Dígale que es tu lado Hay que estar a tu lado Dile Cristo viene Y tienes que escapar Escapa por tu vida En esta noche Dile Escapa por tu vida A su nombre pueblo Vamos a ver Que dicen Ezequiel La palabra del Señor Ezequiel 3 20 El Señor Está hablando En serio Él lo está jugando Él está hablándole Constantemente A su pueblo De que no nos apartemos De su camino De su pueblo Ni de la iglesia Dice aquí Dice aquí Verso 20 Si el justo Se apartare De su justicia E hiciere maldad Y pusiera Y otro piezo Delante de él Él morirá Porque tú No le amonestaste En su pecado Morirá Y sus justicias Y sus justicias Que había hecho No vendrán A memoria Pero su sangre Demandaré De tu mano Dios le estaba Diciendo A Ezequiel Esta palabra Que fueron Atalaya Para el pueblo Que fueron Atalaya Para los seres humanos Para los que ellos Que servían a Dios ¿Me está oyendo? Y que cuando Dios Hablare La palabra Se las diera Al pueblo Y Dios le dice Si el justo Se apartare De su justicia E hiciere maldad Y pusiera Y otro piezo Delante de él Él morirá Porque tú No le amonestaste Yo aquí estoy En calidad De Ezequiel Como hombre De Dios Como profeta O como pastor Como usted le quiera llamar Pero aquí estamos Dando la palabra De advertencia Una palabra De que usted Se cuide Una palabra De que usted Se aperciba Una palabra De que usted Amado hermano Y amigo Que nos está viendo Escape por su vida Alabado sea Dios No suelte No permita Que el diablo Te destruya No permita Que el diablo Te confunda Ni te lleve Tras las cosas mundanales Que perecen Las cosas terrenales Son perecederas Son perecederas Y aquí dice el Señor En su palabra No pasará No dejará De cumplirse Ninguna palabra Ni una jota Ni una tilde Dejaré Dice el Señor Sino que todo Se cumplirá Todo aquello Que venga A juicio Dios lo va A traer a juicio Todo lo que Él estableció Para juicio Así se hará Escapa Por tu vida En esta noche Dice que si el justo Hiciera maldad Y no se apartara Y muriera En su pecado Dice Y tú no la amonestares En su pecado Morirá Y su justicia Que había hecho No vendrán a memoria Por muchas cosas buenas Que haya usted hecho Como hijo de Dios Si usted muere En pecado No servirá Para nada No será contado Para nada Para nada Para nada Alaba Aló Están aquí En esta noche O ya se fueron Pues un grito De júbilo En esta noche Porque Dios Está hablando A más de alguno En esta noche Dice que por su sangre Su sangre También sería Demandada De la mano Del que Dios Le dio la palabra Hay muchos hermanos Que Dios le ha dado Palabra Para que se la den A otros hermanos Y no se la están dando Si Dios te dijo Dile a fulanito Una palabra Pero que sea una palabra Que venga de Dios No me le vaya a estar Inventando usted nada Alaba Si Dios te ha dado Una palabra Para alguien Vaya y dígasela Porque si Dios Está amonestando a alguien Y usted no le advierte Y si esa persona Se muere Dios demandará Su sangre De tu mano Aló No es fácil ¿Verdad? Como que se fueron Los amenes otra vez Digan ayayay Entonces por lo menos Alabado sea Dios Romanos 8.13 A su nombre ¿Qué dice aquí? Romanos 8.13 Porque si vivís Conforme a la carne ¿Qué dice? Moriréis Dígalo con letra mayúscula Si es posible Moriréis Si vivís Conforme a la carne ¿Qué quiere decir eso? Vivir conforme a la carne Es conforme a lo que te manda Tu corazón No arrepentido Si tú haces Lo que tu corazón Te dice Ve donde la otra mujer O ve A echarte una cerveza Ve a emborracharte Dómate cerveza Con tus amigos Si tú escuchas A ese corazón Andas en la carne Alaba Ya se fueron Los amenes Porque si vivís Conforme a la carne Moriréis Más Si por el Espíritu Hablando del Espíritu Santo Hacéis morir Las obras De la carne Entonces Es entonces Es entonces Donde usted va a vivir Alabado Sea el nombre de Dios A su nombre Pueblo Porque todos los que Son guiados Por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios ¿Me está oyendo? Si usted es guiado Por el Espíritu de Dios Usted es un hijo de Dios Por eso que tú tienes que nacer de nuevo Alabado sea Dios A los que están allá viéndonos Que no se han arrepentido No se han entregado a Cristo Tienen que entregar su corazón Abrir su corazón al Señor E invitarlo A que Él sea el dueño De su corazón Y de esa manera Van a escapar De la ira venidera Bendito sea el nombre de Dios A su nombre Sea la gloria Así es que Dérselo más fuerte Así es que El trágico error De la esposa de Lot Fue poner su mirada En una sociedad terrenal En vez de una celestial Ella miró Lo bonito que era Sodoma Y Gomorra Ella miró Las riquezas Las cosas La comodidad Que tenía en Sodoma Alaba a Dios Yo creo que me están mochando La cabeza casi ahí ¿Verdad? Bendito sea Dios Tiene que estar atento ahí ¿Me están oyendo pueblo? La comodidad A todos nos gusta La comodidad ¿Verdad que sí? Solo un amén Solo la pastora dijo amén ¿A quién le gusta La comodidad? Digan Levanten su mano No es malo La comodidad Si la comodidad Es la number one Y usted se queda tan cómodo Porque ahora compró Un sofá de esos De dos mil Tres mil dólares Para reclinable Y de cuero Y de piel Gloria a Dios Que si lo pudo comprar Pero por quedarse En el sofá Viendo el canal Allí Se quedó usted Alaba que no es de palo Aleluya Se quedó viendo mejor el canal En vez de venir a darle culto a Dios En vez de venir a darle adoración a Dios En vez de venir a darle su diezmo a Dios En vez de venir a darle su ofrenda a Dios En vez de venir a darle la alabanza a Dios Y en vez de venir a escuchar la palabra de Dios Entonces se apartó del camino verdadero A su nombre Sea la gloria ¿Me está oyendo? Porque muchos ahora en día Amados hermanos En vez de congregarse en una iglesia Están perdiéndose La gran bendición De estar en la presencia de Dios No es lo mismo Que usted se quede viendo Allá el servicio En la casa A que usted esté aquí Dentro del servicio de Dios Alaba a Dios Que no es de palo A su nombre sea la gloria Es cierto La presencia de Dios pasa La bendición llega A través del canal Pero amados hermanos El Señor dice Mi casa será llamada Casa de oración Casa de oración Casa de alabanza Casa donde usted le dé Alabanza y oración al Señor A su nombre Escapa por tu vida No te quedes en tu casa Escapa por tu vida Vente a llenar la casa de Dios De la presencia de Dios Aleluya Que hayan poquitos amenes Allá en los hogares Vamos a ver en Hebreos 11.10 Y me lo trae para acá Pastora por favor Hebreos 11.10 A su nombre A su nombre Pueblo Miren lo que dice aquí Lo tienen ya Que es lo que usted y yo esperamos Una nueva casa Una nueva ciudad Miren lo que dice aquí Porque esperaba la ciudad Que tiene fundamentos Cuyo arquitecto y constructor Es Dios Alabado sea Dios Dele fuerte el aplauso Al Señor en esta noche Amén Nosotros Ya no vivimos Conforme a las cosas De este mundo Porque estamos esperando En la nueva ciudad En la nueva casa Que Dios nos tiene Preparada en el cielo Jesús dijo En Juan 14.1 Creer en Dios Creer también en mí En la casa de mi Padre Muchas moranas hay Y si no fuera así Yo os lo hubiera dicho Por eso dice Vendré y os tomaré a mí mismo Alabado sea el nombre de Dios Denle fuerte el aplauso Al Señor A su nombre Cuyo arquitecto Es Dios mismo Aleluya A su nombre Cristo Jesús Fue a preparar una morada Fue a preparar una casa Para ti Amado amigo Que me escuchas Hermano Cristo Que estás ahí en tu hogar Cristo fue a preparar Una morada Una mansión Para nosotros Pero usted tiene que Permanecer en él Y no voltear para atrás No mire para atrás No vaya más para atrás No busque las cosas De este mundo En otras palabras A su nombre La mujer de Lot Lamentablemente Perdió La única oportunidad Que el Señor le dio ¿Me está oyendo? Escapa por tu vida No mires Tras ti La perdió La perdió Usted no vaya a perder Su oportunidad Pueblo Esta mujer Se volvió Porque su corazón Todavía estaba En Sodoma Y en Gomorra Amén Cada creyente Debe preguntarse Esta pregunta ¿Está mi corazón Más apegado A las cosas terrenales Que a Jesucristo Y a la esperanza Y a la esperanza De su venida Hágase esta pregunta ¿Me está oyendo? ¿A dónde está Apegada tu vida? ¿Está apegada A las cosas terrenales? ¿Está apegada A Cristo? ¿A su venida? ¿En qué estás pensando Cuando tú estás Levantándote En la mañana Que Dios te dio La oportunidad De un día más ¿En qué piensas? ¿Piensas nada más En el trabajo? ¿En el dinero Que me voy a echar Si trabajo Las ocho horas? ¿O estás pensando En que Cristo Viene pronto? ¿O estás pensando Que si hoy Suena la trompeta Tú volarás Hacia el cielo Con Él ¿En qué Estás pensando? Porque si no Estás pensando Cuando te levantas Por la mañana Por el día A la hora Que te levantes Amado hermano Y amigo Que me escucha Si no estás pensando Que en Cristo Viene Si no estás pensando Que Cristo viene A levantar a su iglesia Déjame decirte Que pronto Sonará la trompeta Y si no estás preparado Si no estás listo Te quedarás Y el juicio Viene sobre la tierra Y es inminente Cristo viene Cristo viene Cristo viene A su nombre A su nombre Sea la gloria Cristo viene Cristo viene A la tierra Mire lo que dice En el verso 29 De capítulo 17 Leámoslo un poquito Más atrás 28 Así mismo Como sucedió En los días De Lot Comían Bebían Esto es lo que La gente El ser humano Hace Se olvida De Dios Por estar Comiendo Mucha Familita Aguda A veces Tenemos Ay mi familia Vino No puedo Ir a la iglesia Digan Ayayay Aleluya Por lo menos Mi esposa Me dijo Que no fuera Hoy Y yo me quedé Empiernado Con ella Por eso Eso es lo que Hace la gente En el tiempo De Lot Lo hacían En el tiempo De Noé Lo hacían En este tiempo Lo hacen Muchos Cuando el marido Le dice Ay Hany No vayas Hoy a la iglesia Mejor quedémonos Viendo La película Aquí Acostaditos Los acurrucaditos Aquí en el En el sillón De verdad Hany Si no vayas Al fin y al cabo Pues hay dos cultos Más en la semana Alaba Que no es de palo Ni es de yeso Y entonces La Hany La mujer La esposa Se queda Ahí al lado Del cabezón Si Cristo viene Y suena la trompeta Hasta ahí llegaron Ayayay Digan Ayayay En esta noche Comían Que hacen Cuando se hacen Los paris Yo nunca digo Que es malo Hacer un paris Un cumpleaños Festejar un niño Un cumpleaños De un niño Una niña O su esposo O su esposa Eso no es malo No No es malo Me estoy yendo Pero que más quiero yo Cumplir años Y que Yo esté sirviéndole a Dios En la casa de Dios Como lo hacemos aquí Alaba que no es de palo Cuando nosotros Estamos de cumpleaños Estamos trabajando En la obra Cada vez que cumplo Un año más de vida Yo me gozo más Porque estoy en la casa de Dios Y como dice David Es mejor estar un día En la casa de Dios Que mil Fuera de ellos Alabado sea el nombre de Dios Fuerte el aplauso al Señor Cuando cumplo aniversario De boda con mi esposa Siempre nos agarra Trabajando en la obra de Dios Estando predicando Y a veces hasta se nos olvida Se nos pasan cinco días Y ni cuenta nos dimos Porque estábamos afanados Trabajando en la obra Del Rey de Reyes Señor de señores Eso es lo que nos debe a nosotros Amados hermanos Impulsar A servir a Dios Aló Alaba que no es de palo Ah no Pero si anduviera yo En la chuleta Ay mi amor Vamos a pasar una semana ya Y si no Nosotros podemos Deberíamos Ya llevamos cuatro años y medio Casi cinco Sin parar Sin vacaciones Y sin nada Alaba Y no me quejo Aleluya Porque cuando uno Está en la presencia de Dios Es la mejor vacación Que tú puedes tomar Alabado sea Dios A su nombre Sea la gloria A su nombre Es hermoso Amados hermanos Estar en la presencia de Dios Son las vacaciones más ricas Que hay Servirle al Rey De Reyes Señor de señores Me está oyendo Seguro los aménes Pero amados hermanos Cuando la carnita Está sublevada La carnita Come Bebe Baila Quebradita Y de todo ¿Verdad que sí? Mira que silencio ¿Cuánto están trompudos ya? Comían Bebían ¿Qué dice el verso 28? Compraban Vendían Ay que rico vender ¿Verdad? Vender el carro Vender la casa Vender aquello Vender esto Y comprar Comprar Vender para comprar Comprar para vender ¿Sí o no? Eso lo hacían El problema aquí es que Amados hermanos La gente Hacen eso Y hacen lo otro Y se olvidan de Dios Ese es el pecado Ya se fueron los aménes Agarre la onda Agarre la onda Como dicen los mexicanos La gente El pecado No está en comprar En vender En comer O dejar de comer El pecado está En que se olvidan De Dios En que se olvidan De Dios No es malo vender No es malo comprar No es malo Amado hermano El problema es que No metemos a Dios En nuestros asuntos Alaba a Dios Que no es de palo Estamos amados hermanos Haciendo las cosas A nuestra voluntad Y no a la voluntad De Dios Se fueron los aménes ya Dele fuerte El aplauso al Señor En lo malo está Mira Y dice aquí Plantaban Edificaban Más el día En que Lot Salió de Sodoma Llovió del cielo Fuego y azufre Y los destruyó A todos Antos alaban La gloria de Dios En esta noche Me está oyendo Pueblo Para que sirvió Tanta compradera Para que sirvió Tanto dinero Cuanta gente No tiene en el banco La cuenta buena Llena de dinero Pero para Dios No quieren sembrar Para Dios No quieren dar A Dios No quieren darle Su ofrenda Su diezmo A Dios No quieren sembrar A la obra Aló Aleluya Es que cuando habla Uno de dinero Y ofrenda Se golpea Como que la gente Se ofende Hoy en día Alabado sea Dios Déjame decirte Amado hermano Amigo que me escuchas No te ofendas Porque lo que viene De arriba del cielo Muchas veces Fuego y azufre Juicio Contra aquellos Que son malos Contra aquellos Que viven Solamente Para su vientre Como llenar Su vientre Y se olvidan De los demás Se olvidan De la obra De Dios Se olvidan De la iglesia Se olvidan De que hay que Pagar iglesia Viles Teléfono Luz Hay que pagar Building Aló Se fueron Aleluya Cuantos hijos De Dios Hay aquí En esta noche Cuantos hijos De Dios Están aquí Esta noche Solo los de aquí Este lado No oigo Cuantos hijos De Dios Están aquí Esta noche Y se van Acercando Aleluya Su nombre Verso 30 Dice Así será El día En que el Hijo Del hombre Se manifieste En aquel día El que Este en la azotea El que Este arriba Y sus bienes En casa No descienda A tomarlos ¿Por qué? Porque lo terrenal No es lo que Importa Lo que debe De importarte Si no lo celestial Dicen amén Lo que debe Importarte Que escapes Por tu vida Como escapó Lo que debe De interesarte Es que tu alma Se salve ¿Me están oyendo? Como que no oyeron Mucho todavía Entonces Dice En aquel día En que esté El que esté En la azotea Y sus bienes En casa No descienda A tomarlos Y el que En el campo El que esté Allá en el campo Asimismo No vuelva atrás No te regreses A buscar Nada A la casa En el día En que tienes Que escapar Por tu alma Por tu vida No vuelvas Atrás ¿Me está oyendo? No vuelvas Atrás No mires Para atrás ¿Me están oyendo Pueblo? Hay órdenes Que Dios Te va a dar Específicas Y tienes Que cumplirlas Si no las Obedeces Hasta ahí Llegaste Puede ser Tu última Oportunidad ¿Me está oyendo? El Señor Dijo Por eso El que no Dejare Padre Hermanos Hermanas Mujer Hijos No es digno De mi No es digno De seguirme No es digno De ser llamado Mi discípulo Me están oyendo Me están oyendo Pueblo Porque a veces Nos aferramos Amados hermanos A lo terrenal Nos aferramos A papá A mamá A hijo Hija Híjita Esposa Esposa Mire Y si algunos De ellos No quieren servir A Dios Entonces usted De la vuelta Es duro Esta palabra Ah como no le pasa A él Le puede decirlo Fácilmente No tiene hijo No tiene Mire El Señor Es claro Cuando uno es Siervo de Dios Cuando uno es Hijo de Dios Escapa Por tu vida Te dice el Señor Bendito sea Dios Me está oyendo Amado hermano Y hermana Que me escuchas Porque más adelante Ese hijo Cuando venga El anticristo Te entregará a ti En las manos Del anticristo Ese padre Te entregará En manos Del anticristo Esa hermana Esa esposa Te va A acusar Delante De las autoridades Para que te agarren Y te marquen En el 666 Eso lo dice La Biblia No lo digo yo Mateo 24 Y por haberse Multiplicado La maldad Dice El amor De muchos Se enfriará El padre Entregará al hijo La nuera A la suegra Lo dice O no lo dice Entonces No nos estemos Quejando Cuando nos llegue El momento Por haberse quedado Aquí en la tierra Sino que escape Por su vida Alabado sea El nombre de Dios Cuando Cristo Suena en la trompeta Si usted no está listo Por estar viendo Para atrás Por estar viendo Hermanita Hermanito Hijito Mujercita Esposito Y todo lo que Hijito Y todos los hitos Se va a quedar En la tierra Entonces A verle la cara Al anticristo Se fueron los amenes Por eso dice el Señor En aquellos días En aquel día En el verso 34 Dice Os digo Que en aquella noche Estarán dos En una cama Porque para uno Será de noche Pero para otro Será de día Cuando Cristo venga Dos estarán En una cama El uno Será tomado Y el otro Será dejado El que estaba Sirviendo a Cristo Será tomado Quizás un esposo Una esposa Quizás sea el esposo Que se vaya Quizás es la esposa Que se vaya A ir con el Señor ¿Me estoy oyendo? Samantha La voy a poner Para que también Miren Miren el verso siguiente Verso 34 El 35 Dos mujeres Estarán moliendo juntas En un molino ¿Verdad? La una será tomada Y la otra dejada Dos estarán En el campo Trabajando El uno será tomado ¿Verdad? Y el otro dejado Y respondieron Le dijeron Respondiendo Le dijeron ¿Dónde será Señor? ¿Dónde Señor? Él les dijo ¿Dónde estuviera el cuerpo? Allí se juntarán También las águilas Hablando De que en aquel día Que suene la trompeta El Señor estará en el cielo Y ahí se juntarán Todos los escogidos Está oyendo Pueblo de Dios Entonces dice En el verso 32 Acordaos De la mujer de Lot Puestos en pie En esta noche Póngase en pie Acuérdate De la mujer de Lot El tiempo se acorta Pueblo de Dios El tiempo Se está cortando No es tiempo Para estarte quedando Ahí de piernas cruzadas En la casa No es tiempo De estarte quedando Allí Indiferente A la obra de Dios No es tiempo Que cuando vengas A la iglesia Te quedes ahí Con los brazos cruzados Y no adores Al Rey de Reyes Señor de señores Sabiendo que si Cristo viene Para eso nos escogió El Señor Para que le alabemos Y le adoremos Por la eternidad Bendito sea el nombre De Dios No hay tiempo Que perder Hay que buscar Como hacer la obra De Dios Escapa por tu vida No mires para atrás Vuélvete a Dios Vuélvete a Cristo Sírvele al Señor De todo tu corazón No juegues más A la iglesia No estés jugando A la iglesita Porque Cristo viene Esto no es una religión Más No es una religión El Evangelio Es vida eterna El Evangelio Es poder de Dios Para los que se pierden El Evangelio Es dinamita Para aquellos Que quieran servirle a Dios Y que exploten En el mundo Ganando las almas Para el Reino de Cristo Fuerte el aplauso Al Señor A su nombre El tiempo está cerca Dice la Biblia De la venida De nuestro Señor Jesucristo Él viene a la tierra Si tú estás preparado Te irás con Él Para arriba Como dice el canto Pero si no Te quedarás Aquí en este lugar Cristo viene pronto Aleluya God bless you Hay un Morenito saludando Gloria al Señor En esta noche Yo le voy a hacer Una invitación Que se venga Aquí al altar Está bien ahí Dejen las cámaras Donde están Si usted Usted que está aquí En esta noche Ha estado volteando Para atrás Yo le invito Que se venga hoy Para adelante Vamos a orar Para que el enemigo No te gane la partida Vamos a orar Para que el diablo No te gane Ni te robe Tu salvación Vamos a orar Para que te fortalezcas Una vez más En el Señor Vamos a orar Para que Cristo Te ayude En esta noche Véngase al altar Levante sus manos Ante el Señor En esta noche Y vamos a pedirle A Jesús Que nos ayude Rápidamente Usted sabe Cómo han dado Su vida Que usted necesita Fortalecerse En Cristo Jesús Usted ha estado A punto De dejar Al Señor Ha estado A punto Ha estado Volteando A ver Para atrás Ha estado Volteando Hacia atrás Pero hoy Afírmate En el Señor En esta noche Vamos a ministrar Unos minutitos Nada más Dios va a tocar Tu vida Vamos Vamos Ahí está el Señor Véngase No juegue Con su vida No permita Que el diablo Le arrebate Su salvación No permita Que el diablo Le robe El gozo De la salvación No permita Que el diablo Le robe Su salud Por estar Fallando Pecando Contra Dios El Espíritu Que el diablo Está en este lugar Levanta su mano Y su voz El Espíritu de Dios Se mueve En este lugar Está aquí Para consolar Está aquí Está aquí Para liberar Está aquí Para guiar El Espíritu de Dios Está aquí El Espíritu de Dios Está en el Espíritu de Dios Se mueve Ven a mi vida De tu amor Muévete en mi Dígaselo Muévete en mi Muévete en mi Gracias Señor En esta hora Te damos Por tu presencia No vuelvas para atrás Hermano y hermana No veas para atrás No tornes tu mirada Hacia las cosas del mundo No te fijes Hacia atrás Tu mirada Fíjate Al blanco Hacia el supremo llamamiento Que es Cristo Jesús Cristo viene a buscar Su iglesia Pronto Tienes que estar listo Preparado Deja que Dios te toque Que hable Toque tu vida Deja que Dios te llene En esta noche Gracias Dios mío Gracias Dios mío Gracias Dios mío Padre Santo Te doy gracias Dígale conmigo Todo este pueblo Que está aquí Señor Más fuerte Señor Yo no voy a voltear Para atrás Voy a seguir Viendo hacia el Supremo llamamiento Hacia mi Rey Voy a seguir adelante Voy a esforzar Por buscar tu presencia Ayúdame Señor Toca mi vida Toca mi corazón Que nunca me aparte Que no me aparte Que no me aparte de tus caminos Que no vuelva al mundo A las cosas terrenales Yo voy a poner mi mirada Primero en ti Señor Y las cosas de este mundo Y las cosas de este mundo Serán para mi ayuda Pero serán secundaria El trabajo El trabajo que necesitamos El dinero que necesitamos Vamos a vivir conforme a lo que tú mandas Gracias Señor En el nombre de Jesús Las personas Ahí van a ayudar a las personas Padre Gracias Jesús Gracias Jesús De Nazaret Sí Señor Muévete en tu pueblo Padre Y toca tu iglesia Gracias Señor Por tu presencia Gracias Dios mío Mira mi hermana Que ya no voltee para atrás Señor Que ya no voltee para atrás Señor Oh Dios mío Que nunca se aparte En el nombre de Jesús Toca Toca Señor Para tu gloria Para tu gloria Y tu honra Maestro Toca Señor Los corazones Toca las vidas Padre mío Toca Señor Su vida Ahí Padre Santo En el nombre de Jesús Mi mente Mi corazón Llena mi vida De tu Levante su mano ahí Que hay más para ti Muévete en mí Señor Toca esta jovencita Toca su vida Dale fuerzas Para vencer Está en una edad Tremenda Señor Donde Quizás muchachos La anden enamorando Conquistándola Al igual que la otra Jovencita O jóvenes Cuida de ella Señor En el nombre de Jesús Mira a estos jóvenes Señor Toca sus vidas Señor amado Fuego de Dios Más sobre ti ahora Jesús de Nazaret Se mueve Padre Santo Toca Señor Esta vida Ahora Ahora Rompe sus cadenas Sigue heredando fuerza Que no voltee para atrás Que no voltee para atrás Jamás Señor Señor amado De tu presencia Dígaselo en esta hora Señor Muévete en mí Señor Mire este joven Que es nuevo Señor Sálvalos Controla sus vidas Sus mentes Sus corazones Llévalos Llévalos en tus manos Que nunca se aparten Tócale Señor Ahora Ahora Ahí está el poder de Dios Ahora Fuego de Dios Si Señor Tú de Dios Estás En este lugar Señor Mira a este hermano Hermano Mendoza Señor Dale la fortaleza Ato y expulso Toda hora De las tinieblas Todo demonio Que lo quiera destruir Queda cancelado Y sin fuerza Todo espíritu De maldad Padre Levántalo Señor Ayúdalo A vencer Oh Dios mío Toca Espíritu Santo Toca Espíritu Santo Su vida Más sobre él Fuego de Dios Sobre estos jóvenes Afírmalos Afírmalos Que el diablo No los toque Señor Protege sus vidas Ahí con tu presencia Ahora Señor Padre Santo Mira este varón Señor Dale fuerzas Que él pueda vencer Dios mío Tu presencia Toca Dios mío Su vida Que el nombre de Jesús Suelta su mente Su corazón Que él pueda Señor Fijarse hacia ti Padre Santo Nunca voltee para atrás Señor Ahora yo lo bendigo Padre Santo Oh Dios mío Oh Dios mío En el nombre de Jesús Si Padre Santo Mira esta vida Señor Que nunca volteen para atrás Señor En el nombre de Jesús Una vez más Una vez más Vamos a decir Gracias Dios mío Gracias Señor Tócalo Señor Tócalo Señor Toma sus mentes Y sus corazones Que nunca se aparten de ti Padre mío Mira esta hermana Señor Que nunca voltee para atrás Afírmala Fuego de Dios Sobre su vida Más Fuego de Dios Touch Tócalo a Dios mío Oh Jesús Mira mi hermano Señor Fortalece su vida Padre Santo Que cada uno de ellos Señor Sea firme Nunca volteen para atrás Padre En el nombre poderoso de Jesús Mira Dios mío Esta niña Padre Santo Que ella pueda vencer Toda obra de la carne Que pueda vencer Toda obra de las tinieblas Todo espíritu de maldad Lo reprenda Fuera Y te pueda servir Señor Que ella pueda Señor amado Conservar su salvación Que escape por su vida Padre En el nombre de Jesús Ahora Espíritu Santo Fuego de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios Toca Señor Este niño Tócalo Dios mío Tócalo Señor amado Ahora venimos orando Reprendiendo toda tiniebla Todo espíritu de maldad Suelta su cuerpo Su vida En el nombre de Jesús Padre Noche de poder De milagro De unción Ahora Padre mío Fuera toda dolencia Suelta su mente Su cuerpo Ahora Ay santo Ahí está el poder de Dios Ahí Ahora Ahí quemando Fuego de Dios Suelta demonio No tienes parte Ni suerte Toda dolencia Le ordeno que se desarraiga Ahora en vómito Se va si es posible Sol Nombre de Jesús Padre vengo orando Por esta bebé Señor Cancelamos toda enfermedad Todo ataque Todo grano Que le ha salido Queda Ahora mismo Se marchitan Por el poder De tu palabra En el nombre de Jesús 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 quema Corta Toda infección Muera de raíz Padre santo Para tu gloria Y tu honra Señor Hecho está Jesús Gracias Señor Amén Amén Gloria al Señor Gracias Padre de la gloria Aleluya Oh Dios mío Oramos por esta bebé Señor Esta niña Dios mío Ella te ama Y te sirve Te canta Te alaba Jesús Tocale Señor Tocale Señor Tocale Señor Tocale Señor Bendigo su vida Bendigo su vida Ahora Bendigo estos bebés Señor Jesús, 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 Jesús Son Tocales, 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 tocales Señor Son tuyos estos niños, Padre Santo Bendícelo, 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 bendícelo Gracias a Dios, niños, aleluya Denle fuerte el aplauso al Señor en esta noche A su nombre, pueblo Aleluya, amén Amén, gloria al Señor ¿Quién vive, hermanos? Bueno, en esta noche nos vamos a ir de este lugar Pero no de la presencia de Dios Mañana es noche juvenil, amén Juvenil, a su nombre ¿Cuántos son jóvenes en esta noche? Los bautizos, amados hermanos Vamos a tener que suspenderlos Parece que han anunciado lluvia sábado y domingo Vamos a tener que Nuevo aviso, amén No sé si el domingo arriba O dos domingos más arriba Cualquier cosita vamos a estarle avisando Amén Yo sé que muchos están ya desesperados Por descender a las aguas Dicen amén Aleluya Pero Pero ni modo Si no, aunque sea en un barril No, no es cierto Vamos a hacerlo bonito, hermoso Como se merece, ¿verdad? El Rey de Rey, el Señor, el Señor Amén Así como Jesús descendió al río Jordán Bueno, vamos a ascender a algún río O algún lugar Dicen amén 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 Me estaba dando ganas De coger un alberque Y hacerlo aquí atrás Mire, pero Pero pues no se va Los hermanos a veces quieren un río Pero Vamos a ver si pronto Bendito sea Dios Bueno, está presente Estamos ahí pendientes con eso Amén Porque Eso viene La bendición viene Amén Si no, vamos a ver Si hacemos Compramos una Y la ponemos aquí Y lo transmitimos también Gloria al Señor Como quiera la vamos a hacer ¿Verdad? Pero Dios va a hacer la obra Gloria al Señor Así que Hermanos amados Todos los que están Ahí yo creo que Vamos a tener que suspenderlo Vamos a oír bien las noticias Un poquito esta noche Así que Si hay alguien que oye bien las noticias Me avisa Porque aquí solo vemos TV Espíritu Santo y Fuego A veces ¿Cómo está el noticiero hermano ahí? ¿Cuánto hay? ¿30 o 70 o 80%? ¿Por ahí? ¿O 70 o 80%? Si es 30% no es nada Eso Si A veces dicen el 30% Y lo que cae es un palo de agua Y a veces dicen el 80% Y no cae nada A veces se equivoca ¿Verdad? Pero Pero si no pues oramos Gloria al Señor Y que si El Señor limpia los cielos Nos vamos para el parque Al río Ahí ¿Verdad? Gloria al Señor Bueno Nos vamos de rodillas Mañana no se me quede nadie Por nada del mundo Noche juvenil Gloria al Señor Así que Los hermanos que cantan Hermano Cirilo va a cantar Gloria al Señor Vámonos Todos de rodillas Padre Que lindo Señor Tu presencia ha sido hermosa En este lugar Oh Dios mío Te damos las gracias Te damos la honra La gloria El poder El imperio Es tuyo Todo La alabanza Señor Nos vamos de este lugar Nunca de tu presencia Orando por cada hermano Y hermana Y hermana que se ha quedado En casa Que no ha venido Por alguna causa Dios mío Ahora te pedimos Por cada uno de ellos Que los bendiga Y redargulla sus corazones Y que puedan Congregarse El día de mañana Y el domingo También Señor Glorificate Sobre cada uno De tu pueblo Señor En el nombre poderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y fuego Que Dios les bendiga Pueblo de Dios Salúdense En el amor del Señor Nos vamos del aire Ahí les dejamos Una película O algo hermoso Un musical Mientras consiguen Una movie Y se la ponemos Ya por ahí Para que se goce En compañía De su familia Amén Gloria al Señor A decir que Ahí si no es problema Que se queden Ahí Ahí empiernaditos Gloria al Señor Con su esposita Su familia Sus hijos Abrazados ahí Para que vean Una película Para el Señor Del Señor Gloria a Dios Que Dios les bendiga Nos vemos Mañana No falte Gloria al Señor Mañana noche juvenil Sábado de jóvenes Están las iglesias De Ridley De Madera Y de Fresno Reunidas Mañana no se pierda Por nada del mundo Invitamos a la hermanita Judy Que no nos ha venido No ha venido a la iglesia Todavía Pero si estás por ahí Hermana Prepárate Para mañana Judy Estás en sintonía De tu canal De bendición Espíritu Santo Y fuego Amés Amés De aduce Espíritu y Amés Gracias.